Estoy llorando en mi habitación Todo se nubla a mi alrededor Ella se fue con un niño pijo Y no por fiesta blanco Y un jersey amarillo Por el parque les veo pasar No se besan los pasos pasados Voy a vengarme de ese marica Voy a llenarte el cuello Entre polvos, pica, pica Chufre, mamón Devuélveme a mi chica Te retorcerás Entre polvos, pica, pica Chufre, mamón Devuélveme a mi chica Te retorcerás Entre polvos, pica, pica Le he quemado su gente Se ha comprado cinco o seis Voy a destrozar el coche Lo tengo preparado Voy esta noche No tendré irás nunca más de mí Lo siento, negros, amores Me quitaste lo que más querías Y volverás conmigo Volverás algún día Chufre, mamón Devuélveme a mi chica Te retorcerás Entre polvos, pica, pica Chufre, mamón Devuélveme a mi chica Te retorcerás Entre polvos, pica, pica Chufre, mamón Devuélveme a mi chica Trematique Chufre, mamón Chufre, mamón Devuélveme a mi chica Te retorcerás Te retorcerás Entre polvos, pica, pica Gracias por ver el video.